Hola muy buenas, vengo a explicaros el juego de la memoria óptica ¿Qué necesitas para llevar a cabo dicho efecto? Pues un orden específico y no concreto, y me explico, de la baraja La baraja está dividida en dos mitades Empieza por un valor indeterminado y termina a su mitad por otro valor indeterminado Es decir, que puedes ponerle el orden que tú quieras Como bien sabéis, y quien no lo sepa, que se lo explico Pero acá la tengo, creo que tengo un pequeño desorden Algo falla, porque debería acabar Estas dos no van aquí Bueno, os explico, mientras la ordeno, la termino de arreglar Todas las barajas, todas las cartas, por decirlo de alguna forma Tienen su carta homónima, su alma gemela Es decir, hay una dama de picas y una dama de tréboles La verdad es que en la presentación me ha funcionado el efecto de milagro Porque veo que no estaban bien puestas las cartas Y donde hay un dos de corazones, hay un dos de diamantes O sea, que lo que se trata es de que, sin repetir ninguna carta homónima Pondrás un orden, como ya he dicho, indeterminado En la primera mitad Dama 7, 2, 6, es decir, dama negra Si aquí pones una dama negra, en esta parte, en este tramo Ya no va a ir ninguna otra dama negra Si pones un 7 rojo, aquí ya no habrá otro 7 rojo Así que, aquí hay 26 cartas Y aquí hay 26 cartas Montas una fila de cartas De valores indeterminados Picas, tréboles, corazones y diamantes Y una segunda Idéntica Con sus cartas homónimas Es decir, si la primera es una dama Aquí la primera es una dama Del mismo color El 7 es la segunda Aquí el 7 es la segunda El 2 es la tercera Aquí el 2 es la tercera El 6 negro es la cuarta El 6 negro es la cuarta Se puede observar claramente, ¿verdad? Bien Pues una vez hecho esto Recoges Las cartas Y las juntas Así No las puedes mezclar Las puedes cortar tanto como quieras Porque aunque cortes Siempre Si te fijas En ocasiones Cortamos justo por la mitad Y nos lleva a la carta Homónima Cuando presentas la baraja La gente ve una baraja Mezclada Corazones Picas, diamantes Picas, tréboles, diamantes El 10 El 3 El 5 El 7 El 5 de nuevo Es decir Nadie se da cuenta De que cuando llegas a la mitad La última es La J A ver Que me estoy despistando Me estoy perdiendo El 8 Es la última aquí Por lo tanto La última aquí Ahora Cuando llegas a la mitad La secuencia Se repite De eso nadie se da cuenta Nadie se fija en ello Bien Hecho esto Presentas tu baraja Indicas que tienes memoria óptica Le pides a alguien Que corte y complete Para perder la secuencia Que se encuentra inicialmente Y en una de estas Veces que corta Extraiga una carta del corte Y complete de nuevo Eso es importante Porque se debe hacer así Para que funcione Entonces tu Realizas la extensión Y no te fijas en toda la baraja Faltaría más Te fijas En la primera Y en la última Y las buscas En su lugar de encuentro Que es el centro La J negra Y el 7 negro A que las veis Y en medio Fletando otro valor Tú observarás este valor Y la que se encuentra aquí Es exactamente Su carta homónima Así que tú le digas A tu público Fijándome en la baraja Puedo decirte Que la carta que has elegido Es el 5 de diamantes Y efectivamente Será el 5 de diamantes Como evidentemente Tú estas cartas No las moverás Solo te fijarás Primera y última Las buscas en el medio Y justo Haciéndole un sándwich Esta es su homónima Esta La devuelves al extremo Para continuar con la secuencia Que alguien te corte Y te complete Y en uno de estos cortes Y completados Extrae una carta Y haces lo mismo Dama roja Ocho negro Busco la dama roja Y el ocho negro En el centro Siempre estará en el centro Y en medio Justo en medio Una carta Con un valor La homónima A las de picas Es en las de trevores Sin ninguna clase de dudas Juego explicado Espero que os haya gustado Les hagáis mucho provecho Y hasta el próximo vídeo